Vamos a ver si está funcionando El cuadrito no viene ahora Chupo El cuadrito no viene Me parece una mentira El cuadrito no viene ahora Pero eso El cuadrito no viene ahora No, eh El cuadrito no viene ahora El cuadrito no viene ahora Es para eso El cuadrito no viene ahora Un saludo para Blanca El cuadrito no viene ahora